¡Hola periquitas! ¿Cómo están el día de hoy? Si buscan un método para engrosar la fibra capilar y ayudar al cabello rizado en transición a que pueda crecer rápidamente, este remedio les va a ayudar demasiado. Muchas mujeres ya han probado las virtudes de estas semillas, que en especial funcionan para dar volumen, engrosar y evitar la caída. Además, proporcionan brillo y crecimiento al cabello. Si quieren saber de qué se trata, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho si lo hacen. La mayoría de nosotras sabemos que el cabello largo y saludable comienza con hábitos de cuidados para el mismo. Y mejor si son naturales, pues la aljoba o fenogreco contiene una gran cantidad de nutrientes que incluyen proteínas, potasio, vitamina C, lecitina y hierro. Estos mejoran notablemente la circulación en el cuero cabelludo. Fortalece los folículos capilares y ayuda a revertir la caída del cabello aportándole a este fuerza de volumen. Pondremos dos cucharadas de semillas de fenogreco en un recipiente. Ahora añadiremos agua hirviendo por encima e iremos revolviendo hasta que enfríe. De esta manera las semillas sueltan su poder nutriente en el agua. Verán como el agua se volverá de color amarillo por las semillas. Luego ya la podremos pasar a un recipiente y vamos a añadir lo siguiente. Una rama de canela para favorecer el crecimiento del cabello. De una a dos cucharadas de suero fisiológico, el cual va a mantener los rizos humectados por horas. Tres cápsulas de vitamina E o bien aceite de vitamina E. Este ayudará a conservar la mezcla más tiempo. Y una cucharada de aceite de argán. El aceite de argán de Marruecos tiene efectos similares al aceite de oliva. Repara el cabello en profundidad, lo nutre y lo deja con la cutícula cerrada. Lo cual le aporta mucho más brillo. Lo vamos a tapar y lo dejaremos por 24 horas antes de su uso. Modo de empleo. Podremos aplicarlo como un enjuague final, sin aclarado después de lavarnos el cabello. O bien, si lo ponen en un atomizador, han de guardarlo en la nevera y dura aproximadamente de una a dos semanas. Espero que lo prueben para tener unos rizos con volumen y de impacto. Y eso es todo por el día de hoy. Suscríbanse a Amaraza Tus Rizos. Comenten, compartan, manita arriba si les gustó. Y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!